Mejorar la movilidad y ofrecer caminos seguros a los habitantes de Temazcal-Tepec es prioridad. Por ello, en Manzanas de Tequisquipan, el alcalde Carlos González Berra entregó la pavimentación de 500 metros cuadrados de concreto hidráulico. El pueblo tiene diferentes puntos de acceso y este es uno de ellos. Y veamos cómo está la pendiente, ahora imagínate cómo se ponía en terracería y con lluvias, pues sí, era un tanto complicado. Hoy, afortunadamente, ya está de concreto hidráulico con una vida útil de más de 10 años. Cuando entró un pio de lluvias, pues se complicaba mucho para subir, para bajar, para las cosechas de los productores, pues sí, se complicaba un poquito. Pero ya ahorita, pues ya está bien. Lugar en el que el presidente municipal también indicó que en breve será construida una explanada para los pobladores de este lugar. Sí, es un compromiso ya desde campaña, que venían los vecinos de aquí de Manzanas pidiendo de más de 12 años. Ahorita lo acaban de manifestar. Entonces, ¿qué satisfacción nos va a dar una vez más en una localidad poder aportar, poder iniciar proyectos que se venían pausando durante mucho tiempo atrás? Tiene como aproximadamente como unos 12 años que tenemos ese terreno que lo compramos. Y, pues, todos los periodos han pasado y no. Y ahorita esperemos que ahorita el señor Carlos a ver si nos echa la mano para sacar adelante eso que tanto queremos, esa explanada. Es así como el gobierno municipal de Temazcal-Tepec continúa trabajando a fin de materializar cada una de las obras comprometidas en campaña. De Urbana Noticias.